5. Pablo Urdangarín ya no tiene miedo de mostrarse tal cual es. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se ha convertido en una de las figuras mediática de las cuales el público quiere saber más aspectos de su vida. 6. La separación de sus padres, en el 2022, fue una situación que generó muchos cambios en la vida del deportista. Lejos de esconderse, cada vez que era interceptado por la prensa no tenía problema en responder las preguntas. A raíz de esta exposición pública de Pablo Urdangarín, muchos se empezaron a interesar más en su vida. 7. Su desempeño deportivo ha ayudado a que el primo de Leonor empiece a tener mucho más protagonismo en el mundo mediático. Lo que no se puede dudar es que Pablo Urdangarín es un chico atractivo. En varias ocasiones se vio como jovencitas lo paraban por la calle para pedirle fotos, pero hasta el momento no se le conocía ninguna novia. 7. Desde hace unas semanas, los rumores de un nuevo amor en la vida del hijo de la hermana del rey Felipe comenzaron a sonar cada vez más fuerte. Aunque primero lo quisieron ocultar, luego decidieron no esconderlos más. 7. Joana Sot, una jugadora de volei, fue la persona que se robó el corazón de jugador del Barcelona. 8. Durante la última semana, ambos han empezado a hacer muchos más planes juntos, sin temor a que los vean. 9. Aunque ellos no se escondan, lo cierto es que de a poco se van conociendo muchos más detalles de lo intensa que es la relación. 10. Ante esto, se conoció que ya hubo presentación de ambos en las familias. 10. Ante esto, se conoció que ya hubo presentación de ambos en las familias. 11. Ante esto, se conoció que ya hubo presentación de ambos en las familias. 11. Ante esto, se conoció que ya hubo presentación de ambos en las familias. 11. Ante esto, se conoció que ya hubo presentación de ambos en las familias. 11. Ante esto, se conoció que ya hubo presentación de ambos en las familias. 11. Ante esto, se conoció que ya hubo presentación de ambos en las familias.